Hoy en Farmacius.com presentamos Pilexil Forte Spray Anticaída, el spray desarrollado por laboratorios láser para frenar la caída del cabello en situaciones de caída intensa o abundante. Se trata de un tratamiento tópico para frenar la caída del cabello en situaciones de caída abundante provocada por estrés, menopausia o tratamientos médicos. Pilexil Forte Spray combate y frena la caída abundante del cabello y asegura la activación e irrigación del vulvo piloso, a la vez que previene el acortamiento del ciclo capilar. Su presentación en spray con válvula dosificadora lo convierte en un producto muy sencillo de usar, que nutre el pelo y lo repara, favoreciendo su crecimiento y haciendo que recupere su fuerza. Pero, ¿cuáles son los componentes y beneficios de Pilexil Forte? Además de tocoferil nicotinato, vitaminas y zinc, que fortalecen la fibra capilar y la síntesis de queratina y colágeno, sus componentes principales son la adesonina y la serenoa serrulata. La adesonina ayuda a que el pelo crezca con más fuerza y vitalidad, gracias a que conseguimos recuperar el vulvo, que es la parte que une el pelo a la raíz. La serenoa serrulata nos ayuda a regular el nivel de sebo y tienen propiedades que actúan como inhibidor de la enzima que transforma la testosterona libre en dilidrotestosterona, responsable de la caída del cabello. Pilexil Forte Spray Anticaída se puede usar como tratamiento de choque, aplicándolo durante 30 días con la dosis máxima de 15-20 pulsación al día sobre el cuero cabelludo. Después de eso se debe seguir un tratamiento de mantenimiento, que consiste en aplicarlo 3 veces a la semana durante 3 meses. Se recomienda el uso combinado con un champú adecuado como Pilexil champú anticaída. Recuerden, este producto es de uso externo, por lo que no se puede ingerir. El spray tampoco puede aplicarse directamente en heridas abiertas. Evita el contacto con los ojos y las mucosas. Y por último, conservar en un lugar fresco y seco, alejado del alcance de los niños. Y recuerda, si quieres comprar Pilexil Forte Spray Anticaída, está disponible en www.farmacius.com. Te dejamos el enlace del producto en la descripción del vídeo. No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.